Patricia Suárez es la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin. Señora Suárez, buenas noches. Muy buenas noches. Hay miles de casos esperando esta sentencia, que estaban a la espera de que dictaminara el Tribunal de la Unión Europea. Lo que ha dicho es una buena noticia o una mala noticia para los afectados, para los propietarios amenazados de desahucia. Bueno, si lo que esperábamos era una respuesta clara y que resolviera todas nuestras dudas, es una mala noticia. Porque realmente ahora se abre un abanico de posibilidades porque deja en manos del juez nacional la interpretación de si se debe seguir por la ejecución hipotecaria o se debe seguir por el procedimiento declarativo. Lo cierto es que, por otros lados, sí que yo creo que hay motivos para alegrarse. En primer lugar, tumba, por decirlo de alguna manera, la doctrina del Tribunal Supremo que permitía tachar parcialmente una cláusula abusiva. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se lo permite. Le dice que una cláusula abusiva tiene que ser expulsada totalmente del sistema y no solo una parte. Yo creo que esto sí que es una buena noticia. Y ahora el problema viene con los efectos de la expulsión del contrato de esa cláusula. Y ahí nos venimos a la interpretación del juez nacional. Si el juez nacional considera que al expulsar la cláusula al contrato puede sobrevivir, entonces se archivará el procedimiento de ejecución hipotecaria y el banco se tendrá que ir a un declarativo que, como sabemos, es mucho más largo. Y muchos abogados defienden que ahí el consumidor tendrá más capacidad de defenderse. Sin embargo, si considera que una vez expulsada la cláusula el contrato no pervive, entonces sustituirá lo de un mes de impago por tres meses y la ejecución hipotecaria seguirá adelante y allí se tendrá que defender el consumidor como buenamente pueda. Yo espero, en cualquier caso, que la sensibilidad de los jueces, que yo creo que a estas alturas, después de diez años de crisis, no es poca, permita al consumidor salidas honrosas de una ejecución hipotecaria que es un hecho, sin ninguna duda, traumático para los consumidores. O sea, que se abren dos vías, según usted nos cuenta. Una, en cualquier caso, la ejecución con un solo mes de impago, eso ya está descartado. En el peor de los casos sería con tres meses de impago. Y si no, se abriría un juicio paralelo, lo que usted llama la vía declarativa, en la que tendrían que dirimir las diferencias el propietario de la vivienda con el banco. Exactamente. Y ahí, sobre todo los abogados que defienden a las plataformas de afectados por la hipoteca, que son los que más experiencia tienen en este tema y que desde la asociación mantenemos un contacto directo, nos dicen que se abren muchas posibilidades porque se pueden ahorrar las costas, que, como sabemos, en un procedimiento de ejecución hipotecaria no son fecata minuta. Se pueden declarar abusivas otras cláusulas. Se abren otro tipo de oportunidades. Sin embargo, el Tribunal Supremo y otros juristas sí que consideran que la vía de la ejecución hipotecaria también le da al consumidor ciertas garantías. La verdad es que la sentencia ha sido publicada esta mañana. El debate acaba de empezar y yo creo que de esto hablaremos mucho y largo y tendido durante los próximos meses. Pues volveremos a llamarle cuando se vayan aclarando las cosas. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros a su fin. Muchísimas gracias por habernos ayudado una noche más a entender este asunto tan importante de las cláusulas hipotecarias. Al todo lo contrario. Muchísimas gracias a vosotros. Seguimos en contacto.